Entiendo que esta noche mami tú me estás prendiendo Piénsalo bien mami lo que estás haciendo Jugar con fuego mami no te recomiendo Yo quiero darte con locura y ya Yo quiero besos sin censura y ya Y de madrugada voy a hacerte mami lo que a ti te gusta Dale voy pa' ya Ponte el Calvin Klein mami que es el que me gusta Y de madrugada voy a hacerte mami lo que a ti te gusta Dale voy pa' ya Ponte el Calvin Klein mami que es el que me gusta Yo la convenzo si estoy perverso Ella quiere le doy intenso No te desespere mami que este es el comienzo Tú te atraviesa yo sigo travieso Tú quieres candela la noche entera Te desespera Tú quieres candela la noche entera Te desespera Y de madrugada voy a hacerte mami lo que a ti te gusta Dale voy pa' ya Ponte el Calvin Klein mami que es el que me gusta Y de madrugada voy a hacerte mami lo que a ti te gusta Dale voy pa' ya Ponte el Calvin Klein mami que es el que me gusta Entiendo que esta noche mami tú me estás prendiendo Piénsalo bien mami lo que estás haciendo Jugar con fuego mami no te recomiendo Yo quiero darte con locura Yo quiero de esos sin censura Mami lo que está la concentración Ya no llegan los mensajes estamos en modo avión Comenzó la película y ya está en acción Abre tu imaginación Y de madrugada voy a hacerte mami lo que a ti te gusta Dale voy pa' ya Ponte el Calvin Klein mami que es el que me gusta Y de madrugada voy a hacerte mami lo que a ti te gusta Dale voy pa' ya Ponte el Calvin Klein mami que es el que me gusta Y que lo que llegó el tipo Fui lo de nuevo Con CH Lo hicimos con otro nivel Y de madrugada Y de madrugada Yeah